Van a seguir haciendo este recorrido, viendo todas las especificaciones técnicas, si es que cumple o no cumple. Esa es la información que podemos llevarlo a este momento, amigos, desde el caserío de Jorge Chávez. Estamos ya pues en este puente Jorge Chávez. Muy bien, cualquier cosita vamos a seguir con la transmisión. Bueno, en su debido momento vamos a estar informando porque la población quiere saber, ¿no? Quiere saber si es que van a aperturar el espacio vehicular. Por lo que es ahorita la ceremonia, o por lo que se ha dado cita en esta oportunidad, es la recepción de la obra. Eso es el motivo que nos encontramos ahorita. Pero, como podemos informarlo, nos acaba de informar el residente de obra, que si el puente no entra en ninguna observación, hoy día se está perdonando el pase vehicular. Muy bien, vamos a seguir entonces el recorrido. Vamos a seguir viendo las autoridades, los amigos, la población. Está muy contento de seguir participando, observando este recorrido del puente. Es un hermoso puente donde la población puede hacer uso de acá en el futuro. A los amigos que recién se están conectando a través de las redes sociales, estamos justo sobre el puente Jorge Chávez. Acá en el sector de Jorge Chávez, las autoridades municipales, las autoridades de este sector están observando cómo está quedando y haciendo las especificaciones técnicas por parte de los ingenieros.